Muy bien, muchachos, en este punto vamos a hacer la modificación de estas funciones Apply Em. Apply Em, pues es una función que me permite retornar un valor del ambiente, pero aquí como ya estamos trabajando con referencias, cada vez que yo hago la consulta él debe construir la referencia. La referencia siempre se construye cada vez que yo la consulto. Eso posibilita que los cambios se puedan visualizar y ver, o sea, los cambios se van manejando durante la ejecución. Entonces, por ahora vamos a incluir Apply Em Ref y Apply Em Ref entonces va a devolvernos una referencia y Apply Em únicamente va a ser un de ref, ¿sí? De Apply Em Ref. Entonces, miren acá, Apply Em únicamente hace un de ref de esto y Apply Em Ref funciona de forma muy similar a como lo hemos trabajado, que básicamente cuando es un ambiente vacío es un error y cuando es un ambiente extendido también hace la misma búsqueda. Pero, aquí hay un cambio, muchachos, cuando encuentra la variable nos devuelves una referencia, ¿sí? Nos devuelves la referencia. Eso es lo que va a cambiar acá. Entonces, vamos a hacer ese cambio. ¿Listo? Lo voy a hacer a mi manera porque definitivamente aquí en el libro, pues, me parece que la forma que lo trabajan es muy astral. Entonces, vamos a buscar esta función Apply Em, ¿no? Eso es lo que vamos a modificar a partir de este punto. ¿Listo? Entonces, muchachos, bueno, aquí tengo Apply Em. Entonces, Apply Em, entonces vamos a llamar este Apply Em Ref y vamos a tener la función Apply Em, entonces Define, Apply Em, ¿cierto? Recibe un ambiente de una variable y lo que va a hacer es The Ref, ¿cierto? Como esto me va a volver una referencia, entonces Apply Em Ref de esta manera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar aquí. Entonces, esto es lo que me... Uh, a ver, aquí, 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 aquí y acá. Entonces, bueno, entonces Apply Em, Apply Em Ref. Bueno, entonces Ambiente Vacío no cambia. Ambiente Extendido es Ambiente Extendido Ref, ¿cierto? Porque ahora ya es esto. Y aquí hay un pequeño cambio, muchachos. Yo aquí trabajo Eleval. La mente Eleval no es. Esto estuviene siendo un vector. Voy a cambiar el nombre de la variable porque para Reg es un vector. Entonces, bueno, es vector. Entonces, muchachos, ya aquí yo ya necesito una posición, ¿cierto? La posición me va a decir dónde está la variable que yo estoy buscando. Entonces, lo que va a cambiar aquí es la posición. Entonces, miren los cambios que voy a hacer. Aquí voy a guardar una posición. Aquí ya no es Eleval, sino un vector. Y aquí no es CDR, ¿cierto? Porque el vector no sencillamente lo mandamos. Y lo que vamos a hacer cada vez, muchachos, lo que vamos a hacer cada vez, muchachos, voy a poner la posición más bien antes del ambiente anterior. ¿Listo? Voy a enviarlo acá. Aunque este ambiente hoy no es necesario. Esto realmente es seguro. Porque, pues, creo que en la implementación que hice esto sobra. Porque, pues, esto nunca cambia. Entonces, básicamente eso. Bueno, muchachos, esto no es necesito porque este all end corresponde a esto. No es necesario. Entonces, bueno, igual, pues, eso en la democción anterior, pues, se puede eliminar sin un problema. Pues, no pasa nada. Entonces, bueno, cada vez que hago el llamado recursivo, se va a incrementar la posición. En vez de sacar el CDR de ese, entonces, ¿cómo recorremos el vector? Aumentando la posición. ¿En qué posición incrementamos en la 0? Y aquí va a cambiar algo. ¿Sí? Que ya cuando encuentro lo que necesito, lo que yo voy a construir es una referencia. A ref me lo da el data type. Envío el vector, ¿cierto? Tengo una posición, perdón, la posición actual y el vector. Esto es lo que yo voy a devolver. Y un último cambio es que aquí no es applyM, sino applyM ref. ¿Sí? Porque si no, me da un error. ¿Listo? Entonces, ya aquí, muchachos, ya aquí, muchachos, pues, ya debería de trabajar, ¿cierto? Sin ningún problema. Ya este error, veamos, ya no debería, pues, de haber problema. Entonces, ya con esto, muchachos, pues, ya podemos trabajar sin ningún problema. Realmente, la modificación no era mucha, sino que considerar, pues, que esto es un vector y que nosotros debemos devolverles una referencia. Y vista que vamos a devolverles una referencia, pues, esto tiene que ser consecuente con eso, el retorno de allí. Bien, muchachos, ya hicimos la modificación sobre applyM ref. ¿Listo? Miremos a ver que esté bien. Pareciese que eso es todo lo que hay que hacer. De pronto hay algunos errores de tipo de allí, pero, pues, que iremos corrigiendo con el paso. Bien, muchachos, entonces ya hicimos esto. Ahora, ya que nos falta incluir, nos falta incluir lo que es el C, en sí mismo, y nos falta incluir lo que es el begin. ¿Cierto? Vamos a ponerlo. El C, básicamente, va a ser, miren lo que va a ser. Va a ser un C ref, ¿cierto? Esto aquí, applyM ref, me vuelve una referencia, y evaluar expresión me vuelve un valor. ¿Listo? Y hace esa red de eso. Recuerden, la referencia se va reconstruyendo siempre que se va necesitando. Y esto es el begin, básicamente el begin. Si es nullEPS, sencillamente lo que va a hacer es devolver el primero, el primero, o sea, la expresión solo. Y en otro caso, pues, hace eso. Entonces, yo lo voy a hacer a mi manera porque realmente estos loops, muchachos, me parecen que son un poquitico, son demasiado abstractos. ¿Listo? Y este es el último paso que nos falta para terminar. Entonces, vamos a administrar el perpetuador y vamos a probar. Realmente ya no hay más cambios que hacer, sino agregar la... Ah, perdón. Voy a buscar acá. Sino agregar, pues, las expresiones. ¿Cierto? Entonces, vamos a agregar acá lo que son asignación. Nos faltaba aquí. Vamos a ver si aquí hicieron el Etrek para no meter la mano. No. No, no. Ahí me equivoqué. Realmente es aquí. El Etrek termina por acá. Antes de cometer un error. Miren, acá lo marca. Entonces, casi comete un error. Asignación. Entonces, vamos con el beginExpression. ¿Cierto? El beginExpression, pues, en este caso, muchachos, pues, no es tan difícil. Es una expresión, una lista de expresiones. ¿Cierto? ¿Y qué va a hacer? Básicamente, voy a hacer una pregunta... Para implementar eso, voy a hacer una pregunta que si esto es vacío, entonces, sencillamente haga evaluar la expresión de la expresión en el ambiente. Y no hay que hacer nada más. ¿Sí? En otro caso, cuando no es vacío, muchachos, pues, nos va a tocar recorrer esta lista y empezar a hacer eso. Pero voy a jugar con un begin. Cuando eso no sucede, entonces, ejecute la expresión de todas maneras, ¿cierto? Y vamos a hacer una función recursiva. Esa función recursiva, pues, va a evaluar los begins. Entonces, evaluar begin, ¿cierto? Entonces, aquí viene un lambda, que viene una lista de expresiones, ¿cierto? Y esa lista de expresiones es la que nosotros vamos a evaluar. Entonces, muchachos, dado que ya consideramos esta vacía, muchachos, ya consideramos esta vacía, entonces, voy a considerar ese el caso anterior. Cuando el KDR, ¿cierto? Cuando el KDR es, cuando el CDR es nul, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el case. Nul, el CDR es nul, ¿cierto? El CDRLS es nul. Entonces, cuando sucede eso, hágame evaluar expresión del KDRDLS, ¿cierto? Del KDRDLFs, y lo que debe hacer acá es con el ambiente. Listo. Bien. Y en otro caso, muchachos, hacemos otro begin y lo que hacemos es esto mismo, ¿cierto? Evalúe el primero de la lista y luego haga el llamado recursivo con evaluar begin. Y ya está. ¿Sí? Pero a evaluar begin vamos a enviarle el CDRDLS. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Y, bueno, ya hemos solucionado. Y ahora, ¿quién es el letrec que vamos a llamar? Evaluar begin de la lista de expresiones que le mandamos. Bueno, evaluar begin de la lista de expresiones que le mandamos. ¿Listo? La lista de expresiones que le mandamos. Y, bueno, ya viene siendo esto de acá. no sé dónde viene ese paréntesis que cierra, me preocupa un poco. Espero no, bueno, espero no tener problemas. Paréntesis que abre aquí, paréntesis que cierra. Ajá. Pues parece estar bien. Bueno, cerramos aquí, cerramos el letrec, cerramos el begin, cerramos el if y cerramos begin expression. Esto debería ya cerrar todo. Bueno, hay posibilidad de que haya error, pues ningún problema. Eso lo iremos enfrentando. Bueno, igual es mucho código, ustedes se pueden dar cuenta. Aquí ya tengo la asignación, entonces voy a seguir con el set. Primero es el begin, más bien. Entonces, primero es el begin y luego es el set. Entonces, el set es sencillo, ¿cierto? Porque el set expression, él va a recibir un identificador y una expresión, ¿cierto? Una expresión. No puedo poner la expresión porque si no, pues da problema a esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer un begin, ¿cierto? Entonces, va a ser un set ref, ¿cierto? ¿De quién? De, de, de applyMref, ¿cierto? ApplyMref. ¿De quién? De el ID en el ambiente y vamos a hacer un evaluar expresión, pues de la expresión en el ambiente. O sea, voy a asignarle eso a eso y cierro y devuelvo uno, ¿sí? Que es, el uno es como un valor de éxito para eso. Listo, muchachos. Y vamos a ver, vamos a ver, bueno, por acá me dice un error, pero ya con esto, muchachos, ya deberíamos de tener. Aquí me está molestando con, con esto. Vamos a ver, de pronto he cometido un error. No, parece que no. Vamos a ejecutar a ver dónde hay errores. Parece que hay un error con ambiente. Déjenme ver acá. Ah, miren, un pequeño error de paréntesis acá. Eso era un pequeño error de paréntesis y acá cierro, era un pequeño error, muchachos. Bueno, entonces ya en este punto list vector, miren, he cometido un error acá, list value y acá. Esos pequeños errores de paréntesis. Listo. Bueno, aquí debe funcionar x4, funciona bien, y. Vamos a probar el let, let x igual a 3 in x, perfecto. Let, fundémoslo con funciones, entonces f igual a, de acá, devuelve x in f de 8. Perfecto, ahí funciona perfectamente. Entonces vamos a ponernos a trabajar. Entonces, muchachos, begin. x vale 4. Recuerden que cada vez que se ejecuta el interpretador, una cosa que hay que observar aquí es que cada vez que ejecuta el interpretador, este sencillamente resetea, sencillamente cada vez que usted ejecuta una cosa, se ejecuta con el ambiente inicial. Ya ejecuta otra es el mismo ambiente inicial, eso nunca cambia, sino que el cambio solamente se ve reflejado dentro del código. Entonces, vamos a probar el begin. Begin, x, perdón, begin set x, sabemos que vale 4, igual a 10, punto y coma x, enter. Entonces, vamos a ver, x no es un ambiente porque yo sé de dónde viene ese error. x no es un ambiente apply in porque es al revés. Vamos a ver, creo que tengo apply in red ambiente id, creo que tengo un llamado recursivo al revés. Como les digo, es normal que sucedan este tipo de cosas. apply in red sirve a un ambiente y la variable, sí señor, ese es el error. Entonces, aquí donde está el set, como les digo, esa es la cosa más normal de la vida muchachos. Entonces, evaluar expresión, pero aquí los mandé al revés, son cositas así chiquitas. Ya ustedes, pues con la práctica, ya ustedes hacen eso. Entonces, aquí en el set, entonces, es ambiente id, listo, eso es el único error, parece, vamos a ver, esperemos que no haya más. Igual vamos probando, listo, parece que los errores han sido mínimos esta vez. Perfecto, miren, hizo el cambio, vamos a probar con algo más difícil. Entonces, vamos a probar let, entonces, x vale 4, ya usó x vale 4, ah, ah, no, sí queda establecido hasta que termine el interpretador, muchachos. Entonces, por ejemplo, 8, sí, sí, el cambio es permanente, según puedo ver, x, sí, el cambio es permanente, entonces, let, f, igual a proc, de a, devolvame x, entonces, in, begin, set, x, igual a 9, punto y coma, f de 10, entonces, aquí iría a devolverme 9, ¿no? Porque este devolverme x, y mira, devolverme 9 perfectamente, y probemos el último, que es el letrec, el letrec, entonces, ya saben, f es igual a proc, perdón, f de x, vamos a hacer un factorial, entonces, si x es mayor que 0, entonces, devolvamos la multiplicación de x con, f de sub 1 de x, la reduciendo, cierro ahí, else, pues, el factorial de 0, es 1, y f de 6, devolver 720, vamos a ver si lo hace, aquí me doy cuenta si la función está trabajando bien, siempre hago pruebas así, bueno, un error de escritura, hay que tener un error por ahí, vamos a ver, este, ciérrale, ah, me falta cerrar acá, listo, me falta cerrar ese, 720, perfecto, vamos a hacer un cambio, miren, observe, inlet j, igual a f de 6, ese va a guardar 720, y miren lo que voy a hacer, in begin, ¿cierto? voy a cambiar f, por un 6, set, voy a ver, in, también acá, begin, set f de 6, o sea, ya f no es una función, sino un 6, imagínense, voy a hacer un cambio de procedimiento por un valor, punto y coma, y voy a sumar j con f, ¿cierto? y aquí, y miren, 726 muchachos, ya a partir de aquí, hemos implementado nuestro interpretador, con asignación, básicamente, ya hemos logrado nuestro cometido, y ahora vamos a estudiar algunos ejemplos, y ahora vamos a empezar. Gracias.